¡Ale, Matagalpitos! ¡Arriba, Matagalpa! Vengo a cantarte, mi adorada Matagalpa, en este día de tu magno centenario, es tu belleza sin igual, nada te falta. Hoy se oye alegre el repicar del campanario, que majestuosa es tu grandiosa catedral, tu río hermoso y tu clima es ideal, como se baña la montaña de negrina, que alegre trina el jilguero en la colina. Día catorce, desde febrero, 1862, y Matagalpa, ciudad te hicieron, eres grandiosa, gracias a Dios, hoy celebramos.